Pues retomamos la jornada con la Mesa Redonda España en el Diván, crisis de los 40. Esta mesa la modera el genial dibujante José María Nieto de ABC, Chema lo de genial se va a convertir en apellido, ya te la idea, con la participación de Agustín Zamarrón, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Eduardo Carazo, diputado del Grupo Parlamentario Popular también en las Cortes Generales, Pablo Saez Alonso Muñumer del Grupo Parlamentario Vox y Guillermo Díaz, diputado también del Grupo Parlamentario Ciudadanos, en este caso en el Congreso. Vamos con ellos, nos los presenta José María Nieto y tenemos un ratito hasta que hagamos un nuevo alto para reanudar después. Gracias. Gracias, Ana. España en el Diván, crisis de los 40. Pasados los 40 años, es fácil dejarse abatir por la rutina, la insatisfacción por las expectativas incumplidas, la autoestima baja o la falta de estímulos. La crisis de los 40 nos lleva entonces a perder tiempo y energía con tratamientos estéticos, gastar en caprichos, entregarnos a fantasías o caer en infidelidades. Tratamientos estéticos como proponer reescribir la Constitución con lenguaje inclusivo, gastar en caprichos como proponer incluir en la Constitución alusiones a toda suerte de colectivos y minorías o identidades particulares, entregarse a fantasías republicanas o populistas sin ir más lejos o caer en infidelidades como bloquear la renovación de instituciones por razones partidistas. ¿Ha caído la España constitucional en la melancolía y el hartazgo de la crisis de los 40 o estos síntomas son un reflejo más del malestar de las democracias que experimenta todo Occidente? Para hablar de estas cosas tenemos en la mesa nada menos que a cuatro representantes del pueblo español, depositarios de la soberanía nacional en las Cortes Generales. Agustín Zamarrón dejó atrás ya la crisis de los 40, tiene 75 años, segoviano, médico y diputado del PSOE por Burgos. Guillermo Díaz está justo en la crisis de los 40, 43 años, melillense, abogado y diputado de Ciudadanos por Málaga. Eduardo Carazo aún no ha llegado, le falta poco, 31 años, vallisoletano, diputado del PB por esta ciudad, al igual, por esta ciudad, pero diputado por Vox, que Pablo Saez Alonso Muñumer de esta provincia, perdón, vallisoletano, economista y empresario. Naturalmente esto de los 40 es una excusa. Nos gusta aprovechar las efemérides para echar la vista atrás. Hace unas semanas celebrábamos en las Cortes de Castilla y León la exaltación del Fuero de León, que cumple mil años. Y este mismo año celebramos el quinto centenario del levantamiento comunero, que incluyó el primer proyecto de Constitución, los 118 capítulos de la ley perpetua de Ávila, que acabó como acabó, como el Rosario de la Aurora. Y no hace mucho celebrábamos el bicentenario de la Pepa y desde la izquierda se reivindica con frecuencia la Constitución del 31. Claro que a lo mejor esta afición a echar la vista atrás también es un síntoma de melancolía. Dime, Agustín, ¿estamos condenados en España a pensar en los proyectos constitucionales como ocasiones perdidas o tenemos razones para ver estos cuarenta últimos años con optimismo? Bien, lo primero me gustaría dar las gracias a la vicepresidencia de la Junta, a su vicepresidente, y mostrar mi satisfacción y ambiente grato con mis compañeros de Congreso, con los cuales unos más, otros menos, pero con todos, no solo conocimiento, sino la obligada y necesaria buena relación, porque todos somos representantes ciudadanos. He visto el título de esta, que es España en el diván, crisis de... Bien, pero yo me asumo a la acepción de diván como lugar de gobierno, como lugar de gobierno turco, como también había allí un diván, porque realmente España está en ese diván. España está en ese diván a través de sus instituciones que representan a sus ciudadanos y no necesita otra cosa que hacer su labor, y la está haciendo unos en unos cuerpos, institucionales otros en otros. Y además, no solamente lo está haciendo, sino que lo tiene que hacer sin crisis ninguna, sin ningún bucle melancólico, porque la situación y las necesidades son de ahora y son importantes. No hay crisis, pero hay muchos retos. Vivimos en un mundo de encrucijadas, aquí y fuera de aquí. Y por lo tanto, esa matrona agradable y atlética, como se representa a nuestra patria, está en el diván desde el que gobierna a través de aquellos que la representan. Y está bien. Y cumplirá bien, porque está cumpliendo. Tanto los que ostentan gobierno como los que ostentan oposición. Cada uno en su papel. Y todos hemos jurado o prometido una constitución a la cual nos debemos, no solamente en la asunción de sus principios obediencia, sino también acatamiento en cada uno de nuestros actos. Y, ejemplarmente, como corresponde a un político y más a un diputado nacional. Muchas gracias. Si queréis apostillar algo, os hago, si no, una pregunta a cada uno. Os sigo con el orden de las preguntas y luego ya, si queréis, discutís. Porque como os deje discutir ahora, no avanzamos. El 21 de julio de 1978, en el Pleno del Congreso, aprobó el proyecto de Constitución por 258 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra. El referéndum del 6 de diciembre de ese mismo año, la Constitución consiguió un apoyo del 87,8% de los votos. Dime, Eduardo, ¿sería posible hoy conseguir un respaldo igual y por qué no? Yo lo primero que quiero hacer es agradecer también, como ha hecho Agustín, la invitación a la Junta de Castilla y León, saludar al vicepresidente, a Francisco Igea, saludar a todos los que nos acompañáis aquí también esta mañana, físicamente en el Miguel del Ives, y saludar a mis compañeros por las redes y a mis compañeros de mesa, que es un placer compartir mesa con compañeros de distintas formaciones políticas. Pablo juega en casa, como yo, pero tener en Valladolid hoy a un malagueño y a un segoviano mirandés burgalés, pues es un placer. Y además, hablabas de discutir, y me va a permitir Agustín la descortesía de que cuente una conversación que teníamos esta semana, le decía, oye, vamos a coincidir en el debate del viernes, ¿no? Y él muy atinadamente, como siempre, me decía, bueno, es un acto de conmemoración más que un debate, no hay de celebración. Yo creo que el Día de la Constitución tiene que ser para celebrar todos los progresos, todos los avances que nos ha traído la Constitución. Hablabas de si es posible, o sería posible hoy, alcanzar un consenso como el que se alcanzó en 1978. Bueno, yo creo que 1978, que yo lógicamente no lo viví, pero es un momento excepcional de la historia española, ¿no? Y esto lo tenemos que tener claro. España salía de una dictadura de muchas décadas y es un momento en el que tanto personas que venían del régimen franquista como personas que habían estado en el exilio o en la oposición al régimen franquista se entienden y deciden, en lo básico, tener una norma que les permitiera convivir a los que eran distintos, ¿no? Que es la Constitución española. Yo, fíjate, además, creo que mi generación, yo he nacido en democracia, he crecido en democracia, he tenido esa suerte y a veces cuando tienes algo dado no lo valoras lo suficiente, ¿no? Porque crees que es así por naturaleza, ¿no? Hablabas de la Pepa y si ves la historia del siglo XIX y del siglo XX en España y de las siete constituciones que ha habido ves que esto no es una norma, que es una excepción casi casi en la historia de España, ¿no? Lo normal en la historia constitucional española era que las constituciones casi casi se echaran a la cara de la otra mitad de españoles, ¿no? Y lo bueno de la Constitución del 78 es que incluye a casi todos. El 100% pues lógicamente es muy complicado, la unanimidad absoluta es muy difícil, pero tuvo un respaldo enorme. Y yo creo que hoy seguiría teniendo, y ahí respondo a la pregunta, que ya sabes que los políticos a veces no contestamos directamente a lo que nos preguntáis los periodistas, en este caso un periodista gráfico, yo creo que hoy la Constitución del 78 tendría también un gran apoyo. No hace falta someterla al referéndum, yo no soy partidario, yo creo que las constituciones tienen una vocación de cierta perdurabilidad en el tiempo, la Constitución, y tenemos que tener claro qué es una Constitución también, ¿no? Una Constitución marca las reglas del juego, ¿no? Si hacemos, si me permites un símil futbolístico, la Constitución es lo que te permite decir que es fuera de juego o que no, establecer que hay un VAR, que es el Tribunal Constitucional, pero luego hay que jugar el partido, ¿no? Y no le podemos pedir a la Constitución, hay veces que la gente dice, no, es que no hay pleno empleo, ¿no? Y es culpa de la Constitución. No, no, la Constitución lo que nos hace es darnos un marco, unas normas en las que sí que nos podemos poner de acuerdo, y luego ya jugamos el partido, y en ese partido, pues unos tendrán una estrategia, otros tendrán otra, unos tendrán unas opiniones, otros tendrán otra. La discusión es consustancial a la democracia y es necesario que exista, ¿no? Siempre que salgan términos educados, y yo creo que es muy bueno que en los parlamentos, en las cámaras haya debate. Pero la Constitución nos garantiza ese marco de convivencia. Y yo creo que si hiciéramos hoy una encuesta sobre la Constitución, pues tendría un apoyo muy mayoritario. Y donde no tengas apoyo mayoritario, pues lo que tenemos que hacer es convencerlo, porque nos ha dado 40 años, los mejores probablemente de la historia de España, desde luego, los mejores 40 años en los últimos dos siglos, sin ninguna duda. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, a pesar del orden, me voy a saltar a Pablo, porque si no tratamos un poco mal a los de Vox, les parece que les falta algo. Así que permíteme que haga primero la pregunta a la parte liberal de la mesa. Casi una pregunta, fíjate, que me habría gustado hacerle a los de Podemos, pero no han querido venir. Pues vaya sustitución. Un eventual proyecto de reforma constitucional necesita mayoría de tres quintos en las dos cámaras o mayoría absoluta del Senado y de dos tercios en el Congreso. Y hasta hoy hemos visto dos pequeñas modificaciones menores. Una en el año 92, cuando el Tratado de Maastricht, y otra en 2011, para incluir lo de la estabilidad presupuestaria, también por exigencia europea. Pero si la modificación de la Constitución fuese total, perdón, habría que disolver las Cortes y que las nuevas aprobasen el proyecto con mayoría de dos tercios y referéndum. Es decir, reformar la Constitución es extremadamente difícil. Hay voces que dicen que esto degrada o ha degradado el principio de legitimidad y que petrificar la posibilidad de una reforma constitucional crea gran insatisfacción. ¿Es esto cierto, Guillermo? Pues, bueno, antes que nada, muchas gracias por la organización del evento. Muchas gracias por que nos modere una persona a la que me consta que todos los invitados admiramos. Yo venía porque sabía que nos ibas a regalar el libro este que nos has regalado, por eso acepté la invitación. Hay que prevaricar un poco, sí. Y luego, gracias al gobierno y a la vicepresidencia del gobierno, a Francisco y Gea. Para mí es Paco, hemos sido compañeros de escaño, compañeros de batallas. Y, bueno, es un día especial para mí también, porque estoy batiendo delante de él y me da hasta corte. Bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, de hecho, no estoy de acuerdo en varias cosas que se han dicho, a pesar de que es bueno decirlas. Yo creo que no habría un consenso para aprobar la Constitución. Es más, ahora mismo hay una enmienda a la Constitución. Hace poco se ha dicho que la ley de amnistía fue un error. Sin ley de amnistía no hubiera habido Constitución. Se le ha dado la vuelta a las tornas. La ley de amnistía, que no quería, que no le hacían gracia a la derecha del momento, ahora no le hace gracia a la izquierda de ahora, yo creo que es porque no saben nada de nada con respecto a la historia reciente de España, ni lo que supuso la ley de amnistía para mucha gente distinta a los que habían formado parte del régimen o lo que ahora dicen que parece que solo amnistió a gente que participó en la dictadura. Con lo cual, yo creo que hay un intento de enmienda a la totalidad y por eso, José María, estoy de acuerdo en que está bien que la Constitución sea compleja de reformar porque estamos en un momento en que el relativismo y la política líquida acampan sus anchas en el Congreso y está bien que la Constitución esté bien protegida. Esté bien protegida de manera que solo pudiera ser reformada cuando estuviéramos cerca de un consenso similar al que has descrito. Y otra pregunta, pregunta no, porque yo no tengo que preguntar aquí. Una reflexión. ¿Por quiénes estamos reflexionando sobre si cambiar la Constitución? ¿En quién estamos pensando en satisfacer siempre cuando hablamos de cambiar la Constitución? Estamos pensando cuando aquí se hace un debate de reforma constitucional que yo he estado en alguno y he leído muchos otros de lo que se habla es el modelo de Estado. O sea, no se habla de hacer la sanidad un derecho fundamental que ya estamos en condiciones de hacerlo, que no lo es. Está en los principios rectores, pero no es derecho fundamental. Pues podríamos hacerlo. Incluir los derechos digitales en la Constitución. Ya tenemos una personalidad virtual casi que hay que proteger también de ataques y de cuestiones. Podría incluirse en la Constitución, pero no. Estamos pendientes de satisfacer, calmar, dar la patada para adelante a pequeños núcleos, que son pequeños núcleos de la población española que quieren romper el modelo de convivencia que nos hemos dado que con tesis, y esto hay que empezar a decirlo, con tesis racistas y xenófobas que subyacen a todos los proyectos nacionalistas de España que luego han ido maquillando por sucesos que ocurrieron en el siglo XX en Europa por satisfacer a esta gente, ¿vamos a cambiar la Constitución? No. Yo si cambio la Constitución es para satisfacer a todos los demás y a ellos también. Pero es que me niego a que el debate de la reforma constitucional esté siempre pensando en calmar, en aplacar por utilitarismo político y por apoyarse en ellos, algo nefasto para la historia reciente de España. Y yo creo que no, es un mal camino. Muchas gracias. En efecto, siempre hay insatisfechos. Desde Podemos se pone en cuestión, como has contado, con la ley de la ley de amnistía, pues todo el régimen del 78, como ellos lo llaman, por considerar que hay una continuidad con el tardo franquismo, que no hubo ruptura, etc. Pero no son los únicos insatisfechos. Los nacionalistas hemos visto que también lo son, permanentemente. Pero es que además el otro día Pablo Casado acusaba al PSOE de revisionismo histórico, de no defender la Constitución. Desde el PSOE a su vez hemos visto cómo han puesto el grito en el cielo por los bloqueos del PP a la renovación de órganos constitucionales. El reparto de dichos órganos ha sido también puesto en cuestión por Ciudadanos o por Vox. Desde Vox se pone en cuestión todo el desarrollo del Estado autonómico y hasta las circunscripciones provinciales. Dinos, Pablo, ¿tiene sentido reivindicar la lealtad a un consenso constitucional que posiblemente ya no existe? Bueno, en primer lugar agradecer a la Junta de Castilla y León y especialmente a su vicepresidente. Para mí Paco Igea, porque es compañero mío de colegio, toda la EGB, el BUP y el COU en el mismo colegio. Agradecer también a mis compañeros de mesa, a toda la gente que está atendiendo a esta mesa redonda y sobre todo la invitación de este tipo de actos que yo creo que son importantes. Vox no es un partido antiprovincial, todo lo contrario, la base de nuestro programa es precisamente la provincia, la distribución provincial de España. La constitución es necesaria, como decía Guillermo, yo creo que es importante tener unas mayorías fuertes, la necesidad de unas mayorías fuertes para reformarlas, porque es una mayoría fuerte lo que tiene que identificar la necesidad realmente y la aspiración de la mayor parte del pueblo para hacer una reforma, una reforma en profundidad, una reforma en profundidad que hubo a la muerte de Franco. Evidentemente la constitución es un paso más de una serie de hitos importantísimos que se produjeron en ese momento. Fueron importantísimos los pactos de la Moncloa, fue importantísima la ley de reforma política, fue importantísima la ley de amnistía, como ha contado Guillermo, que afectó absolutamente a todos. Una ley de amnistía que ahora mismo hay partidos que la quieren obviar, que quieren llevar la revisión hasta el año 82, sabiendo que la ley de amnistía es anterior y evidentemente la constitución es anterior al plazo que está marcando para intentar revisar esas cosas. Y lo que nosotros tenemos que dar cuenta es cuál fue la aspiración, cuál era el ánimo de quienes trabajaron para sacar la constitución adelante, para que se aprobase la constitución, la unanimidad que hubo y las cesiones en esos momentos que hubo, por ejemplo, hacia partidos independentistas reconociendo la posibilidad, que no la obligación, de contar con autonomías para intentar incorporar, digamos, a un proyecto nacional a una serie de partidos que en su momento, y podemos ver en las primeras elecciones, su fuerza tampoco era muy grande. Veamos los resultados que tenía Convergencia y Unión en Cataluña. Y realmente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ellos han utilizado un marco de convivencia, un marco en el cual todo el mundo quería trabajar. Yo cuando se aprobó la constitución tenía 14 años, pero evidentemente mi padre estuvo en UCD, mi padre fue presidente de la diputación con UCD, mi padre fue, antes de la muerte de Franco, trabajó para construir, digamos, para atraer la democracia en España. Hay gente que trabajó con su mejor intención para intentar incorporar cualquier tipo de sensibilidades, y sobre todo para incorporar a los nacionalistas que no tenían tanta fuerza como tienen ahora a un proyecto, digamos, de convivencia en común. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en estos 40 años? Pues desafortunadamente, como esos nacionalistas están aprovechando las buenas intenciones, porque yo estoy convencido que buenas intenciones, porque al final es intentar incorporar, intentar incorporarlos no solo con sus votos, sino con sus ideas, digamos, a un proyecto, y ellos están utilizando ese marco, esas buenas intenciones que tenemos los demás para intentar ellos trasladar su mensaje, diferenciarse, y últimamente, bueno, ya desde hace bastantes años, en un abierto desafío a la constitución, ellos están utilizando ese marco para atacar ese marco, y encima ahora quieren reformarlo, encima siempre a favor de sus intereses. Ellos están utilizando el marco de la constitución, el marco de la convivencia, el marco de la necesidad de llegar a acuerdos políticos en las Cortes, porque evidentemente, a menos de que haya mayoría absoluta, tú necesitas tener esos acuerdos para solo legislar o solo obtener ventajas para su territorio. Como ha comentado Agustín, somos diputados nacionales, luego somos diputados, representamos a todos los españoles. Lo que no tiene ningún sentido es que haya grupos que encima hayan condicionado, en los últimos años, los gobiernos de España, que estén única y exclusivamente luchando por los intereses de una parte de ellos. Ellos están haciendo que no se cumpla lo que marca la constitución, que la constitución marca que todos los españoles son iguales, vivas donde vivas. Y ahora mismo estamos viendo, 40 años después, y desafortunadamente, que eso no es verdad. Muchas gracias, Pablo. Mira, precisamente, yo sabía que íbamos a acabar, es que es como un pozo gravitatorio, hablando de los nacionalistas. Y por eso, cuando pensé yo en esta mesa, dije, nos falta una voz, nos falta una voz importante. Porque aquí estamos hablando relajadamente del éxito de la constitución, de la conveniencia de que haya mayorías fuertes para reformarla, del mayor o menor éxito que hemos tenido. Pero falta la voz de aquellos españoles a los que no les sale gratis defender la España constitucional. Es que hay una parte de España en la que se paga muy caro, hasta con la muerte civil, defender la constitución. Así que ayer llamé a uno de ellos y le dije, oye, Pau, ¿qué les digo a los diputados de tu parte? Y me mandó un WhatsApp. Os lo voy a leer, porque es un parrafito y hay que ser breve. Diles que los catalanes libres de nacionalismo que allí vivimos tenemos que dejar de ser considerados ciudadanos de segunda, que queremos ser libres e iguales, y que si los partidos nacionales no aparcáis vuestras diferencias y no rechazáis frontalmente cualquier ideología nacionalista o incluso cualquier pacto con ellos, ni los derechos ni las libertades serán los mismos para todos los ciudadanos, ni España tendrá futuro como nación a medio plazo. Esto es lo que quería mi amigo catalán constitucionalista que os transmitiese y sí que me gustaría que me dijeseis si es tan taxativa la situación, si conviene intentar arrastrar a los nacionalistas hacia algún tipo de consenso, ¿qué debemos hacer con estas cosas? Agustín, ¿qué hacemos? Bien, veo que uno se puede extender. Yo soy muy pesado. Extiéndete, extiéndete. Y entonces el asunto es que realmente, por otra parte, soy muy joven. No pienso en ustedes. Resulta que, claro, como he salido de la jubilación, y en tiempo, y espero que breve me vuelva a jubilar, pues no tendré más allá de tres años. Supongo que sería la edad que tuvo Lázaro cuando le resucitó Cristo, poco más o menos. Es decir, digo esto porque en la mesa anterior, este es los jóvenes, la juventud del espíritu también es muy importante. Bueno, ¿qué es la constitución para una nación? La constitución para una nación es el esqueleto, la arquitectura que permite que todo se sustente y que llegue el riego de su razón de ser, de su esencia, a todos los puntos a través de leyes derivadas que cuando van aproximándose más a la realidad inmediata pueden convertirse en normas. Y miren, claro, yo, como el vicepresidente, soy del mundo de las ciencias biológicas aplicadas, ni siquiera experimentales. ¿Qué más quisiera yo de las aplicadas? Y entonces, ¿qué hemos visto? Pues que hay esqueletos, sí, pero hay esos esqueletos y endoesqueletos. Los esqueletos son los de los crustáceos. Y entonces esos esqueletos se mantienen, sostienen, pero constriñen, comprimen y tiene que haber crisis de crecimiento. Y en esas crisis de crecimiento, cuando un elemento constitutivo, una constitución, se entiende así, se desecha la constitución y otra y otra como las cáscaras de los cangrejos. Necesitamos un esqueleto endógeno, esqueleto que crece con nosotros y nos sustenta a lo largo de toda la evolución y el crecimiento. ¿Y ese esqueleto es un esqueleto fijo? No, no es un esqueleto fijo. La constitución es un pacto de los ciudadanos. Es un pacto que uno cuando nace se encuentra. Los que han nacido y no votaron la constitución, se lo han encontrado hecho. Y ya saben que hay quien dice, bueno, pues habría que hacer una constitución cada sustitución o cada sucesión generacional. No es así. Existe un diálogo, una acción crítica en torno a la constitución al obedecerla y seguirla de forma permanente. Y en tiempos determinados puede ser necesario modificar la constitución. Pero se está modificando siempre. En su uso se modifica. En el pensamiento de cada uno sobre el hecho. En las discusiones y planteamientos, en las otras estructuras de la sociedad. Se está modificando esa ley general, esa esencia, esa primera categoría que definen a las sociedades libres. Como sucede con el esqueleto, que está continuamente en una acción de remodelación. Se destruye y se genera al mismo tiempo. Y hay que cuidarlo muy bien. Porque ya saben ustedes que los astronautas se les sufren un deterioro del esqueleto. Porque no están sometidos a la presión de la gravedad. Pues la constitución como esqueleto necesita sostener a la sociedad, pero necesita ese peso de la sociedad para mantener su salud y mantener su resiedumbre. Y claro, el tener ese peso permanente hace que sea fuerte y que sea vigorosa. Y de vez en cuando será necesario. Será necesario alguna vez plantear cosas. Pero se está planteando siempre. ¿Cómo se hace esto? A través de eso tan español y tan catalán que se llama el pactismo. Mejor dicho, tan valenciano. Porque Franser de Ximénez fue un franciscano catalán que creó el libro del pactismo estando en Valencia. Y esto es importantísimo porque la constitución es un pacto. Un pacto que hay que cumplir y que cuando haya que renovar tendrá que renovarse por los mejores en un proceso complejo y con una solución mayoritaria. Bien. Necesitaremos en ese momento si se produce unos políticos que tengan carácter de estadista. Fíjense, cuando yo viví el hecho de que se hacía la constitución sentado delante de una televisión en blanco y negro, naturalmente en blanco y negro, y veía cómo se hacían aquellas discusiones de muy alto nivel. Y veía a tierno galván que cuando las cosas se ponían muy difíciles salía y ponía las cosas en su punto. Le reordenaba las ideas al resto de los diputados porque tenía esa altura, esa mayor y a todos lo escuchaban. Y entonces iba construyendo la constitución. De los padres de la constitución ya solo viven dos y que se les conserve la vida muchos años. Y cuando no estén y cuando no estemos nosotros seguirá existiendo una constitución con sus modificaciones y será, como dice Habermas, en ese diálogo intergeneracional e interciudadano será una patria común. La patria constitucional que Habermas expresaba. Es un poco exagerado, pero él tiene esa frase. Existe una patria constitucional. Una patria constitucional que es una identidad, que es una identidad, pero no es una identidad restrictiva, fija, una identidad petrificada. No, es una identidad con apertura formalmente universal para adquirir modificaciones de aquí y allá hacia lo mejor. Eso es una constitución, una constitución viva. y cuáles son sus peligros. Sus peligros mayores, ya sabemos ahora, es el populismo. Voy a citar un autor que será muy grato a mi compañero de la izquierda, que es de la derecha y es las palabras de Casado Recientes cuando ha dicho que el peor modo de afrontar el grave hecho de los populismos, eso tendríamos mucho para hablar si habláramos de eso, es disfrazarse de populista. Ha dicho eso recientemente. Suscribo absolutamente sus palabras. ¿Por qué? Porque ese disfraz es muy peligroso. Ese disfraz se adentra en nuestra naturaleza, la destruye y la transforma de tal forma que quien se disfraze de populista tiene el riesgo, como en el ensayo o el cuento de Kafka, de convertirse en un escarabajo, en un escarabajo del populismo. El populismo es algo terrible. El populismo no es un partido político. El populismo es un movimiento que se irroga contra todo derecho el de imponer desde la minoría articulada como subversivo movimiento político las ideas y designios de una facción con desprecio de todo lo que su diario no ampara y de todos los que no lo comparten. Su acción operativa es la violencia. Violencia frente a la ley común que se desatiende y quiere destruir. Violencia con las instituciones de la nación patrimonializándolas. Violencia con las personas si necesario aniquilándolas. No importa. En la teoría de Smith amigos y enemigos. He sido muy largo y muy pesado perdonarme. Pero es lo que pienso y como joven joven pues se me tiene que dejar hablar porque soy como un niño. Oye, te tengo que felicitar porque la imagen del esqueleto de la constitución como esqueleto es que es una metáfora preciosa. Yo como estoy siempre con metáforas visuales es lo que me gusta. Y ya haber empezado con los esqueletos exógenos es decir los caparazones quitinosos y identificarlo con el populismo bueno me parece un hallazgo formidable. Solo nos falta una cosa para rematar esta metáfora y es ¿no verán los nacionalistas cualquier intento de rehacer el esqueleto como introducir una prótesis? Eduardo Agustín como veis es un médico casi médico renacentista y humanista bueno decía una cosa hablaba de la identidad constitucional y con eso voy a concretar la respuesta a la pregunta que nos hacías porque la identidad constitucional hablabas de Habermas es inclusiva o sea tú puedes ser alto o bajo más a la izquierda más a la derecha de Valladolid o de Barcelona pero nos incluye a todos y el peligro para la constitución son los identitarismos yo creo que el principal peligro para la constitución son los identitarismos particularistas por supuesto el nacionalismo pero también de otras muchas clases los que quieren defender lo suyo lo primero y además defendiendo lo suyo diferenciarse de los demás y hacer de la diferencia la principal la principal bandera yo nos hablabas del whatsapp que te mandaba Pau lo primero yo le contestaría con dos emoticonos de estos de aplauso mira yo estuve el jueves pasado en la universidad autónoma de Barcelona en el acto de Sacabat junto a otra compañera María Jesús Mola portavoz de universidades y claro a veces hay que pasar de la musas al teatro y la constitución garantiza unos derechos por escrito que yo creo que luego se garantizan en la práctica pero lo que yo vi allí en la universidad autónoma de Barcelona aquello no es lo que dice la constitución allí no se estaban garantizando los derechos de libertad de expresión de libertad de manifestación que deben existir en todo el territorio y además a mí me tocaba mucho ya había tenido la semana anterior un debate en la universidad de Valladolid en mi facultad en la facultad de Derecho con una diputada de Podemos un diputado de Ciudadanos un diputado del Partido Socialista un diputado de Vox habíamos debatido allí y hoy nos lógicamente nos criticamos unos pensaban que el gobierno lo hacía muy bien yo pensaba que lo hacía muy mal el de España el de la Junta de Castilla yo creo que lo hace muy bien pero fue un debate normal entramos en la facultad debatimos discutimos luego nos dimos la mano y nos fuimos a tomar una caña bueno pues eso en Barcelona no fue posible nosotros tuvimos que llegar al campus escoltados por los mozos de escuadra con probable habría 20 furgones de antidisturbios allí había 200 energúmenos enfrente que no quería que Saka baticiera ese acto o sea que no quería que ejerciera su derecho a la libertad de expresión con bengalas con insultos la frase más repetida era pim pam pum que no quede ni un o sea una cosa como de bueno pues casi casi filoterrorista como de las peores épocas que vivimos en España de universidades vascas de aquellos años entonces yo es una cosa que si no la ves no te la crees a mí muchas veces me dicen no en Cataluña no hay ningún problema de convivencia bueno pues yo estuve en una universidad haciendo un acto normal como puedes hacer en cualquier universidad española y aquello no es normal entonces entiendo perfectamente lo que te dice Pau en el whatsapp porque allí no es solamente tener una libertad formal que esté escrita en un libro que es la constitución que está sino que también la puedas ejercer sin presiones que la puedas ejercer sin que te dejen de hablar los compañeros de clase sin que el profesor te califique mejor o peor dependiendo de tu orientación ideológica o de cualquier otra clase que puedas decir lo que te dé la gana en definitiva dentro de los márgenes de la ley de la constitución pero que puedas decir lo que te dé la gana entonces allí no se está garantizando la constitución española y entonces yo entiendo perfectamente que haya gente en Cataluña o en el País Vasco que se hayan sentido solos y que se hayan sentido abandonados por los distintos gobiernos y los distintos partidos y yo creo que les tenemos que apoyar como constitucionalistas yo eché en falta allí y no quiero romper la cordialidad con Agustín que es siempre extremadamente cordial pero yo creo que el Partido Socialista debería haber estado allí con nosotros también había gente de Ciudadanos había gente de Vox y los que están enfrente eran los nacionalistas más radicales yo creo que el Partido Socialista lo ha estado siempre tradicionalmente defendiendo la libertad desde el año 78 yo allí les eché de menos pero ahí estuvimos y lo que hay que hacer es estar y lo que hay que hacer es ser firmes y no dejar que ganen la batalla los que van contra la constitución que no es contra la constitución al final es contra la libertad lo que quieren es imponerte un modelo totalitario en el que solamente se pueda pensar lo que ellos dicen en el que solamente se puede decir lo que ellos quieren y en el que uno no puede opinar libremente y yo creo que hay todos los que estamos aquí estoy seguro de que estamos convencidos de que tenemos que estar frente a eso porque la libertad tiene que estar en Valladolid pero también tiene que estar en la Autónoma de Barcelona Muchas gracias Por referencia ¿puedo intervenir? Es una trampa ¿saben? Es una trampa Agradecer enormemente que hayas tomado esta idea de identidad y formar y forma de la constitución universalidad abierta Habrán observado ustedes que yo estoy disminuyendo o se me acrece la oposición y esta constitución hablando de lo que se está hablando lamento mucho las palabras las lamento no en el sentido que para mí supongan ni desdoro ni injuria ni nada de eso sino en el sentido de que no tuvieras sentido o no os hubierais sentido acompañados cuando menos mi presencia moral allí la tendrás en todo ese momento Yo te agradezco que hayas citado a Casado que esto no lo he dicho a Pablo Casado Porque esta constitución nos ha permitido seguir el cuento de Juan el Oso porque nos ha permitido frente y tornaremos a hacer y tornaremos a impedir una y mil veces y luego seguiremos hablando y seguiremos hablando que es nuestra obligación en el principio de que no nos enfadaremos diremos lo de Juan el Oso no me ha gustado pero no me he enfadado por muchos motivos primero porque la identidad la integridad de la nación y la integración en otra colectividad de naciones se basa en la misma idea y además tenemos las autonomías que contemplan otras cosas que son muy legítimas Perdón perdón Guillermo Sí hay un Eduardo y Agustín bueno yo Agustín no lo voy a interpelar porque es el presidente de la Comisión de Cultura y entonces me dará menos tiempo cuando entonces no yo nunca yo cuando hablo del Partido Socialista estoy hablando al aire ¿vale? Contra la libertad y contra la Constitución es un pleonasmo eso es lo que yo creo pero hay una cuestión que es fundamental y vuelvo al Whatsapp de Pau que hay una parte del Whatsapp que nos ha comentado que son los 40 años de pactos con el nacionalismo de manera preferente y la respuesta de ese Whatsapp tendría que ser por parte de quien lleva 40 años apoyándose en nacionalistas pedir disculpas y decir no lo volveré a hacer esto ha sido porque ha primado una mentalidad utilitarista de tener a España dividida en dos bloques de manera que no me perjudique mucho electoralmente hablar con mi contrario ideológico pero con el que estoy de acuerdo fundamentalmente o por lo menos hasta hace poco en los fundamentos del sistema o sea son gente a favor del sistema pero con ideologías distintas el problema es que se tiende a pactar con el que puedo tener alguna afinidad ideológica pero está en contra del sistema entonces eso es un mal endémico pero sobre todo es una fascinación que existe en España por parte de los partidos tradicionales por el nacionalismo o sea yo recuerdo Jordi Puyol era un hombre de estado y no solo no para la izquierda para la derecha hay gente y recuerdo el estatuto que aprobarán los catalanes y el estatuto pues salió como salió y lo que ha dicho Agustín sí lo tornaremos a impedir pero lo tornaremos a indultar también a lo mejor y entonces a lo mejor hay un incentivo ahí para bueno pues lo intentamos otra vez aquí lo fundamental es y nosotros lo hemos intentado desde el inicio de esta legislatura es verdad que estamos más menguados ciudadanos hemos cogido un resfriado gordo pero nos estamos recuperando pero intentamos poner de acuerdo a las dos grandes fuerzas políticas para echar del del debate político a los nacionalistas lo intentamos y no hablaron y han hablado para negociar el tribunal de cuentas el tribunal constitucional y el defensor del pueblo no era más interesante ya que hablas hablar para erradicar del debate de la influencia en la política nacional de Esquerra de Bildu y del PNV ¿os imagináis lo que se podría haber hecho? yo sé las dinámicas de partido como son y no me respondáis si lo queréis pero yo sé cómo son y a lo mejor hay que asumir un impacto inicial del que cuando se vean los resultados o sea si eso se consigue si eso se lograra alcanzar yo me retiro la política si yo es que me metí en política para eso yo me metí en política para que hablen los que creen en España no para los que creen en España se apoyen siempre en quienes quieren destruirla y magnifiquen la influencia de un puñado de votos secesionistas a partidos secesionistas a partidos xenófobos no todos quienes les votan conocen la doctrina que construyó a esos partidos pero es que se magnifica el poder del nacionalismo le damos superpoderes al nacionalismo por una incapacidad endógena de los partidos tradicionales españoles hablar entre ellos es que tenemos una ley electoral que nosotros con el doble de votos que Esquerra tenemos cuatro diputados menos o sea ¿por qué le damos esos superpoderes voluntariamente a los nacionalistas? no hay excusa o sea me pueden contar ahora lo que quieran pero es que no hay una excusa salvo que te importe más tu partido que tu país entonces si hay una excusa muchas gracias Pablo supongo que lo que ha dicho lo que ha dicho este nuestro compañero Agustín de que no hay que enfadarse no estarás muy de acuerdo porque en Vox siempre se os ve muy enfadados todo lo contrario a ver que esto no sé si todo lo contrario lo que pasa es que no se puede confundir firmeza y principios y valores con enfado nosotros nos hemos distinguido en esta legislatura porque bueno la anterior fue demasiado corta y pudimos hacer poco pudimos nosotros y todos los partidos pero nosotros nos hemos distinguido precisamente por por plantear un montón de recursos de inconstitucional llamamos 27 recursos de inconstitucional presentados en esta legislatura como grupo parlamentario es decir nosotros no estamos ni armando jaleo sino simplemente estamos actuando con nuestras propuestas con nuestro trabajo en el congreso y planteando recursos de inconstitucionalidad porque la libertad y la democracia y la constitución se tiene que defender en la calle en el congreso y en los tribunales y nosotros lo tenemos muy claro y a nosotros no nos verás en ninguna manifestación violenta sino que estamos recibiendo precisamente la violencia de todos aquellos que encima se permiten el lujo en el congreso de criticarnos precisamente por algo que ellos hacen que te tildan con un calificativo que es precisamente lo que les define a ellos ha definido antes Agustín lo que es el populismo que acciona y se rige por la violencia nosotros lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo desafortunadamente hace poco en Sevilla que nos han violentado una carpa informativa que habíamos tenido igual que pasó con los chavales de Sacabadnos evidentemente no son de Vox pero al final lo que estamos viendo es quién está ejerciendo esa violencia y lo que nos tenemos que dar cuenta es que la constitución es un armazón la constitución tiene mecanismos para defenderse el problema es que los partidos que están gobernando tienen que tener voluntad y una decisión firme de aplicar los mecanismos constitucionales hasta el límite hasta lo que permite la constitución y eso no lo hemos visto y eso yo creo que es absolutamente imprescindible lo que hemos visto es que existe un requerimiento que es la constitución y la pura lógica separación de poderes que está diciendo que la justicia tiene que ser independiente estamos viendo movimientos que nos llevan a decir oye lo tienen claro todos los partidos que la justicia tiene que ser independiente tiene claro cómo se tienen que nombrar todos los órganos bueno el tribunal constitucional no es justicia si el consejo general por el judicial pero tú tienes que dar esa esa sensación o sea esa intención de de que todos esos órganos que tienen una labor de control tienen que ser independientes llámese el tribunal constitucional o el tribunal de cuentas tenemos que tener cuenta en cuenta es que en 40 años quienes están provocando que en España no seamos iguales todos ante la ley son los nacionalistas tenemos que tener claro es que son los nacionalistas los que están luchando contra la filosofía contra lo que es la esencia de la constitución y lo que no tiene ningún sentido es que los partidos que defendemos la constitución cuando nos unimos para protestar por un golpe de estado en Cataluña porque fue un golpe de estado que de repente haya reticencias o haya temores de que nos vean al lado de que les vean al lado de Vox por el amor de Dios nosotros defendemos la constitución y ahí estuvimos en las calles igual que lo estuvo Ciudadanos igual que lo estuvo el PP en la foto de Colón no vi al PSOE me hubiese encantado verle pero ahí ahí estábamos nosotros y lo que nos tenemos que dar cuenta es que no se puede si tú quieres defender la constitución y tú estás en una situación que consideramos y todos aquí parece que consideramos que la constitución puede estar en peligro tú no te puedes basar tú no puedes estar en el mismo gobierno aceptando apoyos de partidos que no defienden la constitución que quieren romper la constitución y que encima practican sistemáticamente la violencia o que la han practicado y después de no sé cuántos años todavía ni han pedido perdón ni se han arrepentido ni han dicho ni han aclarado los 360 y tantos crímenes de ETA todavía sin resolver es decir no tiene sentido decir que estás apoyando el diálogo que estás apoyando la constitución que estás apoyando un marco abierto en el cual todos nos podamos expresar cuando te estás apoyando en tu gobierno en votos y en apoyos de personas que están practicando la violencia de forma sistemática muchas gracias desde luego haber presentado 27 recursos de inconstitucionalidad sí que es una buena prueba de que de que defendéis la constitución para que no sea todo al final un monotema nacionalista voy a haceros una pregunta sobre otro asunto que suele ser la excusa o el argumento más bien desde la izquierda más radical para mostrar su insatisfacción con la constitución y es que por ejemplo ellos siempre dicen que los derechos amparados por la constitución como el derecho a la vivienda luego no llega a ninguna parte esos artículos de la constitución como que son papel mojado ¿qué tenemos que hacer para que cambie esa percepción en una parte también significativa de la sociedad Agustín? Bien bueno lo lamento porque es obligado que yo responda Guillermo estoy totalmente de acuerdo con él en la precisión que no corrección ha hecho Eduardo cuando le ha dicho que libertad y constitución es un pleonasmo lo es y claro Eduardo lo sabe lo apoya y realmente pues ni siquiera ha sido un lapsus ni siquiera he entendido que hubiera un lapsus en esa expresión pero cuando uno es un político tiene que ir a la tizanilla y tal un poco un poco sobre todo cuando dice bueno que tengo que mostrar una cierta fortaleza en momentos de anorexia bueno entonces evidentemente claro que lo volveremos a impedir y volveremos a seguir dialogando y se volverá a plantear algo que es muy propio de las sociedades democráticas y avanzadas y es los indultos claro que sí la ley de indulto es una ley del 1800 pocas leyes hay que sean tan firmes como esa y naturalmente que sí pero la discusión de esto nos llevaría desde iniciarlo claro y sabrá más Guillermo que yo de César Becarilla no entro en esto porque seguramente sería derrotado en su amplio conocimiento pero miren la separación de los delitos y de las penas es muy clara y lo que está mal está mal hecho y queda sancionado y luego otra cosa es la pena que se aplica y sus finalidades no podemos entrar ahora en eso pero evidentemente siempre se tendrá compasión del que ha delinquido y la firmeza de mi partido la firmeza fuera del poder en la oposición quedó patente cuando se sumó en apoyo claro neto sin duda ninguna al gobierno del Partido Popular en aquel momento con Mariano Rajoy a la cabeza en el apoyo del 155 así fue y así será siempre y así será siempre porque esa es la obligación y esos son los recursos a los que yo me refería que marca la constitución y se preguntaba sobre los el derecho a la vivienda en esto voy a expresar un convencimiento que me ha surgido recientemente vivíamos en una sociedad en una cultura de los derechos vivíamos una cultura de los derechos es muy natural desde la revolución francesa unos lo tenían todos y otros no tenían nada luego es lógico que la cultura que se imponía en la revolución era la cultura de la vindicación de los derechos por quien no tenía ninguno pero si ahora analizamos los derechos vemos que hay derechos individuales que hay derechos sociales y que hay derechos de la sociedad y que hay derechos de naturaleza unos derechos nuevos porque formamos parte de la naturaleza y por lo tanto nosotros dentro de la naturaleza tenemos que otorgar los derechos y al mismo tiempo a la naturaleza pero incluso los más esenciales como es el derecho de libertad la más íntima que es la libertad de expresión en el fondo como diría Emilio es libertad de pensamiento opciones de pensamiento por lo tanto eso llama también a una a un derecho el derecho a ser instruido para poder ejercer esa libertad íntima de decir de decir que llama a la formación a la instrucción y a la obligación de instruir luego si lo miramos así cualquiera de los derechos de los que hablamos es al mismo tiempo expresión de una necesidad de una necesidad individual y colectiva e implica a la vez un deber y un derecho en la peste actual tenemos el derecho a que nos protejan y a que nos ayuden en los momentos en que cogemos la peste muchos los de aquí ya la habrán cogido y por fortuna superado y además tenemos el deber esto no entraremos en esto porque es otro planteamiento el deber de proteger a los demás es una necesidad es una necesidad estamos ahora en que las culturas tienen que tener en su aplicación práctica en la frónesis tienen que tener un componente moral un componente ético y ese componente ético es la implicación en los derechos de un deber correspondiente muchas gracias tenéis algo que apuntar sobre esto de si es o no la constitución papel mojado con los derechos sociales es que hay una cuestión técnica que podemos yo no sé ni si la sabe pero que hablan de derechos sobre cosas que no lo son dentro de la constitución los derechos de la constitución van del artículo 15 al 29 y a partir de ahí están los principios rectores de la política económica y social entonces podemos enarboló lo que eran realmente principios rectores de la política y ahora explico la diferencia entre una cosa y otra como incumplimientos constitucionales los derechos por ejemplo el derecho a la libertad de expresión eso es un derecho en España derecho a la vida por supuesto la igualdad que es un artículo es el artículo 14 que impregna a todos los demás y por eso va va delante de los demás esos son derechos fundamentales que tú puedes reclamar ante los tribunales y llegar al tribunal constitucional en la protección de estos derechos fundamentales ¿por qué no puedes ir a un tribunal a reclamar una vivienda? porque no es un derecho fundamental ¿por qué? pues básicamente por una cuestión económica pues no se puede pero lo ideal sería bonito pero con lo cual como no puede ser un derecho fundamental es una obligación de la acción política que está a partir del artículo 31 creo hasta el 38 vienen estos principios rectores que dicen que oiga los políticos deben trabajar para y ahí está la sanidad la vivienda el trabajo todos estos es más y por eso he cogido este tema con esta explicación nosotros en Ciudadanos creemos que ahí es donde tiene que ir la reforma constitucional ya estamos en condiciones de algunos de esos principios rectores convertirlos en derechos ¿por qué? porque el desarrollo del estado de bienestar y de derecho en España ahora es mucho más amplio que el que teníamos en 1978 se ha desarrollado mucho más entonces estamos en condiciones de ampliar ese catálogo de derechos yo creo que es por ahí por donde habría que reformar la constitución para ampliar los derechos de todos no para privilegiar el musgo que pisan algunos Agustín yo sé que se quiere jubilar pero lo que tienen que hacer era presidente el PSOE porque si todo el PSOE fuera como Agustín pues sería el país de manera muy distinta mejores mejores que ellos bueno respecto a lo que decías yo lo decía al principio que hay que tener claro qué es una constitución y para qué sirve una constitución en la constitución americana se habla por ejemplo que es la madre de las constituciones del derecho a la búsqueda de la felicidad pero no del derecho a ser feliz lo que hace la constitución es garantizarte que existe un sistema democrático que existe un sistema de libertades que tú te puedes quejar cuando algo no te gusta que tú puedes hacer oposición al gobierno que tú puedes cambiar al gobierno mediante elecciones libres hay una serie de derechos que sí que se garantizan el derecho a la vida el derecho a la libertad pero luego hay otros que es evidente que no se pueden garantizar el problema de la vivienda no es tan fácil como poner en una ley o ni siquiera en la constitución todo el mundo tendrá derecho a la vivienda porque es que es imposible o el pleno empleo estaría muy bien poner en la constitución que todos los españoles tienen derecho que tenemos derecho al pleno empleo pero luego hay que jugar el partido y lo que pretenden algunos partidos por ejemplo Podemos es que la constitución te garantice no unas normas de juego para jugar el partido sino que directamente te den la champions y eso es imposible entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que se denomina por parte de la teoría política el idealismo democrático que es pensar que la democracia tiene que ser perfecta y que la constitución nos lo tiene que dar todo la constitución no está ni para garantizar el pleno empleo ni para garantizar que los hospitales funcionan bien la constitución está para darnos el marco básico que es la democracia en el que se ha demostrado en estos 40 años que es de la forma en la que mejor van los hospitales en la que mejor va el empleo en la que mejor podemos vivir porque es verdad que si miramos las cifras de España en 1978 y la comparamos con las cifras de ahora a pesar de la pandemia a pesar de las crisis económicas a pesar de los ciclos pues España es un país mejor en todos los sentidos tenemos un PIB mucho mayor el nivel de riqueza per cápita es mejor la educación es mejor la sanidad es mejor la garantía del estado del bienestar es mejor luego podremos discutir los acentos y los detalles pero el país que tenemos hoy es mucho mejor al que había en 1978 pero la constitución lo que hace es garantizarte el marco y luego en ese campo de juego nosotros tenemos que jugar y digo que es muy peligroso el idealismo porque claro si tú dices no es que la constitución nos tiene que garantizar a todos una vivienda y el pleno empleo y pasa también con el sistema democrático no es que los políticos no son perfectos bueno es que una de las fortalezas del sistema democrático es que es un sistema imperfecto y que lo acepta porque la naturaleza humana es imperfecta y por tanto estos que a veces entraban con cierto adanismo en la política pregonando la pureza absoluta y la perfección absoluta bueno pues luego te das cuenta con el tiempo y cuando has estado en un gobierno de que aquí perfecto no hay nadie y que hay que ir poco a poco construyendo gradualmente intentando mejorar la sociedad pero aquí no hay un libro perfecto que te vaya a garantizar la felicidad absoluta y esto lo tenemos que tener muy claro porque si no lo tenemos claro entonces claro se genera constantemente un choque entre lo que aspiras que te dé la constitución y lo que verdaderamente te da y eso provoca insatisfacción yo creo que algunos buscan justamente esa insatisfacción cuando intentan que la constitución garantice lo que no puede garantizar Pablo ¿qué opinas? sobre todo muchas exigencias es el resultado de ideas populistas es decir hemos visto como la constitución se ha reformado se reformó para cambiar el artículo 135 estabilidad presupuestaria nadie desde entonces se ha cumplido el principio de estabilidad presupuestaria parece ser que el único partido que lo propone somos nosotros debemos ser los únicos que creemos en la constitución al menos en el artículo 135 lo que tenemos que saber además es bueno que hay partidos hay movimientos evidentemente populistas que lo que están intentando es que sean todos derechos todos derechos y al final lo que tú tienes que hacer cuando tú reclamas algo por puro sentido común es saber hasta dónde el Estado lo puede pagar tú no puedes tener derecho absolutamente a todo tú tienes que tener unos derechos que están garantizados que evidentemente podrá haber alguno que se puedan incorporar por supuesto y nadie lo niega pero tienes que saber hasta dónde puedes pagar todo lo que tú estás prometiendo y nos tenemos que dar cuenta que tenemos un país que tiene una deuda pública de 122% del PIB que tenemos un déficit estructural de 5,2% que en España cada español debe 30.000 euros cada español que nace y que vivimos debe 30.000 euros mi familia somos cuatro pues multiplica cuatro por tres 120.000 euros es una barbaridad y lo que no puedes estar es escuchando cantos de sirena diciendo que se puede pagar absolutamente todo lo que tienes que hacer es priorizar lo que tienes que saber es qué es lo fundamental qué es lo que tienes que garantizar y no puedes empezar a prometer todo creyendo que el dinero se genera como dice el hermano del ministro dando una maquinita que con eso se soluciona todo es realmente grave que en el gobierno exista una facción que no sabe cuál es el valor del dinero que no sabe que los derechos están y hay que y hay que cumplirlos y la gente tiene que tener derechos pero lo que tú no puedes acabar es ni en política ni en enseñanza ni en nada con la meritocracia tú tienes que premiar a la gente que se esfuerza tú tienes que premiar a la gente que trabaja y tú no lo tienes que condenar a la gente que tiene éxito porque entonces ¿qué estás potenciando? gente mediocre gente que no se esfuerza tú lo que tienes es que potenciar que dar libertad que dar posibilidades que dar apertura tienes que favorecer que la gente invierta que la gente gane confianza que los inversores internacionales vengan a España y digan España es un país en el cual merece la pena invertir tú tienes que crear condiciones para que la gente se sienta libre para que la gente pueda invertir y que la gente pueda y la que la gente pueda pueda vivir y eso es lo fundamental y después de eso en función de si el Estado también va teniendo dinero pues podrás garantizar o no garantizar una serie de bueno de importes sobre cuestiones que evidentemente pues a quién a quién no lo a quién no puede estar de acuerdo con eso pero tú tienes que vivir en la realidad lo que no puedes vivir es en la utopía en la utopía de personas que jamás han trabajado en la empresa privada que jamás han creado un solo puesto de trabajo y aún así pretenden dar lecciones sobre qué es lo que tenemos que hacer los demás cuando ellos han sido incapaces de generar un puesto de trabajo es verdaderamente absolutamente inconcebible bueno pues hemos nos hemos prevenido contra el nacionalismo hemos visto los riesgos del caparazón quitinoso del populismo que nos puede contagiar incluso Pablo ahora nos ha dado un pequeño meeting sobre cómo tiene que ser el futuro pero esto nos lleva a la primera frase que dijo Agustín no hay crisis no hay crisis de los 40 podemos ser optimistas lo que hay es muchos retos que tenemos que afrontar y yo creo que con este ambiente de respeto mutuo y de valorar las propuestas de los contrincantes políticos que hemos visto aquí de forma ejemplar podemos ser optimistas muchas gracias a todos gracias 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 buenas tardes a todos de nuevo retomamos la jornada memoria de nuestra democracia con la mesa redonda transición y universidad moderada por Ruth Rodríguez periodista y compañera de Radio Nacional de España con la participación de Julio Pérez catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Burgos María Esther Seijas catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de León Francisco de Luis catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca y Juan María Bilbao catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid con ellos les dejo gracias Ana buenas tardes buenas tardes a todos a la muerte de Franco la universidad vivió la misma incertidumbre e interinidad que el resto de la sociedad española la aprobación de la constitución y la consolidación democrática permitieron la promulgación de una nueva legislación universitaria la ley de reforma universitaria de 1983 fue la que sentó las bases de un moderno modelo universitario el gobierno de la universidad se hacía recaer sobre la propia comunidad académica y la toma de decisiones se democratiza los departamentos universitarios además asumen ya la organización de docencias y de investigación la universidad ha tenido que adaptarse también a la organización administrativa del estado que se plantea en la constitución de 1978 en la que las competencias en materia educativa han quedado atribuidas a las comunidades autónomas en distintas épocas según iban llegando las transferencias pero en cualquier caso todas están ya en las respectivas comunidades autónomas así que la apertura a la sociedad ha propiciado también la creación de un abanico muy amplio de nuevas titulaciones con las que la universidad respondía así a las exigencias intelectuales pero abundando en el tema de nuestra mesa redonda que es universidad y transición yo quiero presentarles aunque mi compañera Ana Garrido lo ha hecho ya de cada uno de ellos para que ustedes conozcan algo más de su tarea profesional que es mucha muy extensa en el tiempo y muy intensa también en cuanto a los temas Francisco de Luis es catedrático de historia contemporánea en la universidad de Salamanca donde comenzó su trayectoria académica en 1982 muy reciente la democracia y la transición todavía en el 82 es un momento muy especial de la historia reciente de nuestro país ha cultivado muchos campos sobre historia de los grupos monárquicos de la segunda república española historia de la educación popular estudios biográficos vivienda obrera historia de las mentalidades referidos sobre todo en el ámbito del movimiento obrero socialista en España es autor entre otros de los libros de la cultura socialista en España entre 1923 y 1930 50 años de cultura obrera en España historia de la FETE magisterio y sindicalismo y ha formado parte de diferentes proyectos de investigación nacional e internacional en mayo de 2015 la universidad de Salamanca le concedió el premio María de Maestú a la excelencia científica bienvenido buenas tardes Julio Pérez es doctor en derecho por la universidad de Valladolid es catedrático de derecho procesal de la universidad de Burgos desde 2017 y desde enero de este año es además el secretario general de la universidad burgalesa ha impartido docencia de grado y máster en varias universidades españolas y también en actividades formativas cuenta con estancias de investigación prolongadas en centros de Alemania de Reino Unido de Italia su ámbito prioritario de investigación se ha centrado en temas relacionados con la justicia y las nuevas tecnologías los aspectos procesales de la criminalidad económica y corporativa y la cooperación judicial en la Unión Europea es autor de monografías como la acusación popular o el conocimiento científico en el proceso civil ha sido también magistrado suplente en la audiencia provincial de Burgos también ha sido consultor en proyectos de reforma y ha sido galardonado con el premio La Ley en su 24ta edición en el año 2010 buenas tardes y bienvenido Esther Seijas es catedrática de Universidad de Derecho Constitucional de la Universidad de León directora del área de acceso y promoción de estudios en la Universidad leonesa su trayectoria investigadora ha estado centrada en el estudio de cuestiones vinculadas a la organización territorial al federalismo a los derechos sociales personas mayores pacientes y también a la forma de gobierno parlamentaria ha realizado un centenar de trabajos de divulgación nacional e internacional y entre sus publicaciones citamos por ejemplo la configuración asimétrica del sistema de comunidades autónomas de eso sabemos mucho aquí en esta comunidad en Castilla y León defensa de la constitución y responsabilidad de los gobernantes y recientemente federalismo resiliente vanguardia y retaguardia de la organización territorial del estado bienvenida también por último presentamos a Juan María Bilbao es doctor en derecho con premio extraordinario de la facultad de derecho de Valladolid premio Nicolás Pérez Serrano por tesis doctorales concedido por el centro de estudios constitucionales ha desarrollado su actividad docente en las universidades de Valladolid y de Cantabria y ha sido decano de la facultad de derecho de Valladolid hasta el año pasado ha hecho estancias de investigación en Roma y Montreal ha publicado varias monografías eficacia de los derechos fundamentales libertad de asociación y derechos de los socios los derechos fundamentales en la frontera entre lo público y lo privado y es coautor de manuales de derecho constitucional ha dictado muchas conferencias en España y en otros países como Italia Brasil Venezuela Argentina o México y ha sido también jefe de gabinete del presidente del consejo de estado entre los años 2004 y 2008 bienvenido también y gracias por estar aquí a todos parafraseando un poco alguna de las canciones de la transición donde estaban ustedes en aquel momento estaban en algunos casos ejerciendo en otros casos todavía estudiando ¿no? en mi caso concreto en el año 75 en el año de la muerte del dictador yo cursaba tercer curso de historia en la universidad de Salamanca efectivamente y por tanto viví como estudiante universitario y viví las movilizaciones en el tardofranquismo y en la transición de manera muy directa y muy personal claro yo creo que estaba en tercero pero de GB por tanto mi percepción de la democracia perdón de la transición a la democracia de los movimientos estudiantiles que en Valladolid yo vivía aquí en Valladolid también es directa porque vivía en la calle Casasola y veía como se cortaba la vía y se tiraban piedras pero era una percepción la que puede tener un niño que coleccionaba pegatinas y que ahora son un tesoro que tengo en casa pues yo estaba en casa probablemente jugando pero si tengo una anécdota y tengo un recuerdo que siempre cuento a mis alumnos yo voté la constitución y tenía nueve años entonces y es que coincidió que en el pueblo mi padre era presidente de mesa y recuerdo que me aupó y deposité su voto fue algo que en aquel momento pues fue muy simpático y bueno iba muy satisfecha pero que luego lo que es la vida parece que ha marcado mi trayectoria profesional pero sobre todo vital soy profundamente constitucional incluso desde mi subconsciente y Juan María Bilbao si votó la constitución ¿pudo votarla? sí yo pude fue mi primer mi primer sufragio ¿no? el el referéndum de la constitución en 1978 ¿no? no pude participar en las del 77 pero sin las del 78 yo llegué a Valladolid en octubre del 76 o sea que viví buena parte de la transición aquí para comenzar la carrera de derecho y he de decir que en el ámbito universitario era precisamente el ámbito donde había una mayor visibilidad una mayor presencia del del antifranquismo que en todo caso en la sociedad española era minoritario pero sí que es verdad que en la universidad tenía una mayor visibilidad mayor visibilidad y además aportaciones muy directas después tanto al proceso de la propia transición aportando ideas en diferentes foros en diferentes reuniones unas más o menos a la vista otras un poquito menos a la vista pero esa fue quizá la principal y primera aportación desde las universidades yo creo que sí que efectivamente la movilización política que caracterizó aquellos años tenía unos claros objetivos políticos acabar con la dictadura y traer un sistema de libertades evidentemente y hay otro aspecto que yo creo que no se ha subrayado demasiado y eran las reivindicaciones de carácter social que luego fueron tomando cuerpo posteriormente aspectos como relacionados con el divorcio con el aborto con la despenalización de la del adulterio las relaciones sexuales en general nuevos hábitos de vida nuevos comportamientos que no estaban en el programa ni en la cartera de los partidos políticos porque naturalmente tenían otras prioridades en ese momento de corte exclusivamente político y que después posteriormente se irán incorporando al programa de la reforma general política, social y cultural sobre todo en la Universidad de Salamanca hablamos de dos universidades muy antiguas centenarias y dos universidades mucho más jóvenes por ejemplo la Universidad de León se fundó en 1979 y la de Burgos en 1994 son realmente recientes ya en plena democracia no sé si eso se ha vivido precisamente por eso también de manera distinta desde el propio ámbito universitario o no ha tenido nada que ver cualquiera de vosotros yo creo desde mi percepción de la Universidad de León es que era como un proceso paralelo y a veces se entrecruzaba porque sí en lo que yo he leído hay a veces una confusión entre algunas reivindicaciones políticas tensiones y luego el crear una organización nueva una buscando también una independencia y una singularización de León y en ese momento se crea León la Universidad de León desde su segregación del colegio universitario y de Oviedo y entonces ahí es otro proceso de agradecimiento por cuanto se ha ofrecido pero de singularización y eso yo creo que marca en los primeros años estuvieron marcados pues por los personalismos entonces esos personalismos que llevaban aparejado intereses políticos intereses económicos que luego podemos reparar en ellos y luego la propia vida académica y las primeras promociones yo especialmente pues las promociones de derecho donde salieron pues líderes políticos como por ejemplo que luego fueron profesores asociados del área con los que yo ya me incorporé prácticamente en el año 2000 como por ejemplo pues el expresidente Rodríguez Zapatero o el presidente del consejo de cuentas el señor don Mario Mirivía entonces en ese en ese momento era como una especie de fervor y el hecho de tener una universidad en una ciudad pues pequeña un motivo de orgullo yo creo que para todos los leoneses un poco posterior la universidad de Burgos ¿no? Sí como universidad sí era colegio universitario dependiente de la universidad de Valladolid yo quería hacer énfasis en que claro en ese momento el número de universidades era muy reducido ¿no? y que una de las características de estos 40 años de vida es la la extensión o la multiplicación de universidades y en los últimos años particularmente de las universidades privadas que han hecho que bueno pues se ponga en discusión el propio modelo universitario ¿no? porque en ese momento estamos hablando de que en la universidad de Valladolid o el distrito universitario de la universidad de Valladolid abarcaba bueno gran parte del norte de España y lo vemos en los escudos que tenemos en la propia facultad de Derecho de Valladolid ahora y en gran parte el protagonismo del movimiento estudiantil de la universidad de Valladolid en ese momento no eran estudiantes de Valladolid o también eran estudiantes de Valladolid pero la gran queja del cierre de la universidad era porque del famoso cierre de la universidad de Valladolid en el 75 es porque los estudiantes se volvían y la ciudad perdía incluso hubo protestas de las personas que aquí arrendaban sus pisos o de los hosteleros que atendían a los estudiantes de fuera eso es casi anecdótico pero nos habla de que en ese momento sí que había movimiento de otros lugares que llegaban a un determinado sitio y que luego posteriormente todo ese movimiento estudiantil se difundía también a sus lugares de origen y puedo reivindicar el papel de los burgaleses y también por ejemplo del país vasco que también había muchos estudiantes aquí pero la universidad de Valladolid lo vivió de manera especial porque es un caso prácticamente único en la historia universitaria española reciente ese cierre universitario y que conllevó muchas más cosas porque en ese momento Valladolid era un hervidero político sindical efectivamente yo creo que se vivió muy intensamente fue un episodio un poco traumático que también permitió que se revelara una cierta capacidad de autoorganización por parte de los estudiantes que organizaron en una universidad paralela yo no lo viví pero eso sí que me lo han contado y eso fue además bueno pues probablemente el semillero de muchas vocaciones políticas etcétera también en Valladolid y una solidaridad por parte como se ha puesto a manifesto ahora mismo por parte del resto de la sociedad vallisoletana frente a esa decisión arbitraria del ministro de educación en aquel momento de manera que en general se vivía en este momento yo a veces me embarga un sentimiento de nostalgia de melancolía porque por un lado los alumnos pues estábamos muy implicados y por otro lado también echo de menos digamos el talante de la clase política de aquel momento es decir que estuvo yo creo que a la altura de ese momento histórico y por eso pues bueno tengo una sensación así hecho en falta aquello hecho en falta la inquietud el compromiso por parte de los alumnos en un momento decisivo de nuestra historia y también bueno pues la generosidad el sentido de la responsabilidad la altura de miras de una clase política que entonces no estaba tan profesionalizada eran personas que tenían una trayectoria profesional y se comprometieron políticamente pero no eran políticos profesionales y que estuvieron yo creo que dieron un ejemplo de sensatez y de sentido de la responsabilidad muchos procedentes de la universidad lo decíamos pero también en ese momento la universidad estaba muy cerca de los ciudadanos mucho más mucho más próxima a la cotidianidad a la ciudadanía pero en su conexión decía yo antes con el movimiento obrero por ejemplo había una conexión muy directa y con el movimiento obrero incluso con la iglesia más guerrera en ese momento Salamanca no fue ni es por desgracia una ciudad industriosa que tenga un aparato industrial potente de ninguna naturaleza y por tanto hay una clase obrera muy reducida lo que sí teníamos era contacto con las reivindicaciones obreras en otros lugares de España había una interrelación muy profunda de tal manera que muchas de las agitaciones manifestaciones o huelgas no tenían que ver con aspectos puramente académicos sino con aspectos relacionados con las revueltas en el movimiento obrero con las reclamaciones del movimiento obrero de las comisiones obreras o con huelgas que se manifestaban en Asturias o en el País Vasco o en Barcelona o en la Renault en Valladolid de manera que cuando ocurría un acontecimiento de esta naturaleza inmediatamente nos movilizábamos con un afán de solidaridad inmediatamente nos manifestábamos o declarábamos una huelga o celebrábamos una asamblea que normalmente tenía como corolario el fin de las clases y una huelga estudiantil yo recuerdo que en mis tres primeros años de carrera yo tuve tres meses de curso real es decir el curso lectivo el curso académico dura nueve meses más o menos pues yo estuve seis meses prácticamente de huelga durante los tres primeros años de mi carrera efectivamente inicialmente las reivindicaciones eran de corte académico lo que queríamos era participar en las estructuras de la universidad tener presencia en los órganos en las juntas de facultad en los consejos de gobierno como quiera que la estructura universitaria muy anquilosada muy esclerotizada no respondía a esas demandas pues evidentemente llegamos a la conclusión de que eso requería de unos pronunciamientos políticos había que cambiar el sistema había que modificar el sistema político para poder llegar a cambios profundos en el ámbito universitario y luego efectivamente las relaciones con algunos grupos eclesiásticos también eran importantes de hecho algunos compañeros pues tenían sus núcleos de reunión en las parroquias o tenían relación con grupos como la OAC o la JOC de manera que había una panoplia relativamente amplia de grupos de grupúsculos orientaciones ideológicas no solo era el partido comunista que en el caso de la Universidad de Salamanca era el predominante era el hegemónico prácticamente era el que dirigía la mayor parte de los movimientos de agitación pero había otros grupos de extrema izquierda fundamentalmente la liga comunista revolucionaria el partido del trabajo pero también gente que salía de estos grupos y de los que conocemos algunos políticos fueron un semillero también de futuros políticos importantes en la transición la transición y después de la transición también Esther hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero que es un hombre más joven sí a ver en el caso de la Universidad de León hemos de singularizar el primer motor que fue la facultad de veterinaria y después en lo que a mí más cerca me corresponde la facultad de derecho pero quizá en ese primer momento fue esa facultad de veterinaria y quiero retomar una idea vinculada a lo que nos acaba de comentar el papel por ejemplo de la caja de ahorros y monte de piedad de León es decir es una institución económica tiene una estructura singularizada como caja de ahorros y en esos fines sociales hay una implicación en mejorar la calidad de una ciudad y ahí es donde se ve esa conexión sociedad academia universidad y economía de hecho bueno comentando hoy con mis estudiantes la residencia que está en el propio campus de León es la residencia Emilio Hurtado bueno pues la residencia Emilio Hurtado Emilio Hurtado Emilio Hurtado fue el presidente de la caja de ahorros y monte de piedad de León que pasó a presidir la comisión gestora es decir no es Emilio Hurtado por casualidad es que ahí hubo hay un reconocimiento a esa conexión y después bueno pues el apoyo de diputación provincial el apoyo del ayuntamiento es decir hubo quizá en otras cosas manifestaban disenso pero lo que nos ha transmitido es que había una voluntad muy firme y muy llena de mesura y llena de priorizar lo que era bueno y lo que era adecuado en ese momento y ahí se gestó la universidad y también una dimensión internacional que luego si quieres podemos comentar porque aunque seamos universidades pequeñas jóvenes con todos los atributos esa consolidación es ad intra y también ad extra como el propio proceso de transición lo comentaba el profesor no se discutían solamente temas locales en las universidades de Castilla y León se hablaba de amnistía y de autonomía como se hablaba en el resto de España evidentemente era es verdad que era una universidad un poco escorrada a la izquierda yo recuerdo que yo entonces era un socialdemócrata descafeinado inofensivo y entonces eras una especie de apestado porque o eras del PC que era la organización más potente o eras de extrema izquierda había en las asambleas evidentemente controlaban muy bien la puesta en escena etcétera de manera que no reflejaba realmente la realidad política del mapa político social de la sociedad pero sí que se apreciaba muy claramente en la universidad el desfase entre una sociedad que se ha ido modernizando más tolerante más laica más abierta y un régimen un sistema político esclerótico un sistema que es incapaz de responder a los conflictos a los nuevos conflictos que se le va se le va complicando la gestión política y ahí se aprecia muy claramente la incapacidad del sistema para dar respuestas y por supuesto que el grito de entonces era libertad autonomía y estatuto de autonomía que por cierto ahora que se está tramitando en el Congreso una nueva ley de memoria democrática y hubo una en el 2007 que introdujo algunas medidas de reparación de las víctimas del franquismo y esta famosa enmienda sobre la ley de amnistía que no va a cambiar nada bueno entonces realmente la amnistía fue una conquista de la oposición la ley de amnistía de 1977 fue una conquista de la oposición que consiguió que salieran a la calle los presos políticos los presos de ETA incluso con delitos de sangre una amnistía completa y se interpretó entonces como un triunfo de la oposición y sin embargo hoy paradójicamente lo que se se cuestiona la ley de amnistía porque no permite el enjuiciamiento de los crímenes de los crímenes del franquismo porque supone la impunidad de los responsables de esos crímenes y bueno pues este es un Julio sabe mucho de esto pero creo que esto es un en fin hay un auto del Tribunal Constitucional del 15 de septiembre pasado donde resuelve una demanda de amparo de Gerardo Iglesias en relación con un delito de torturas etc en donde deja claro y yo comparto esa opinión del Tribunal Constitucional y de los tribunales españoles en general de que hay una extinción de responsabilidades penales y no se puede aplicar retroactivamente las normas penales desfavorables en perjuicio del rey y por tanto hay un principio de legalidad penal que hay que respetar y de seguridad jurídica y por tanto la amnistía está bien estuvo bien fue el precio que hubo que pagar seguramente para que la reconciliación fuera posible a diferencia de lo que ocurrió en otros países es verdad pero es que aquí Franco murió en la cama aquí no hubo una insurrección popular no derribamos al régimen probablemente algunos nos hubiera gustado pero pero no fue así y por tanto ese relato épico de una oposición que derriba a un régimen autoritario pues es un relato que no es real y en la universidad se vivía además a varios niveles aparte de esos niveles de los que de los que comentaba de si no eras del PCO tenías una en lo que era el alumnado de la universidad estaban los profesores que había también profesores de todo tipo profesores muy muy adictos al régimen y profesores que estaban más cerca de los alumnos y más cerca de la calle que los propios estudiantes ¿no? Sí, naturalmente hay que decir al lado del movimiento estudiantil hay que tener en paralelo la consideración del movimiento de los penenes famosos penenes ¿no? Famosos penenes de manera que muchas veces la huelga de los estudiantes coincidía en el tiempo por solidaridad o simplemente por pura obligación porque nos daban clase y si no iban a clase pues no había clase quiere decir ¿no? porque eran la mayoría naturalmente ¿no? Entonces claro el movimiento de los penenes colaboró de manera muy activa también a la crisis de la dictadura es verdad que estaban sujetos a la autorización académica para renovar esos contratos año a año que eran contratos precarios y con sueldos muy bajos pero como quiera que eran la mayoría tenían fuerza suficiente como para movilizarse y plantear huelgas reivindicativas que naturalmente los estudiantes acompañábamos de buen grado ¿no? Yo sí quería subrayar dos cosas una que todas estas reformas y esta implicación estudiantil tiene una prehistoria no habría que olvidar algunas reformas implementadas por algunos ministros durante el franquismo es decir no se puede entender esa actitud reivindicadora de participación en las juntas de renovar el movimiento sindical de crear sindicatos democráticos de acabar con el SEU si no se tienen en cuenta desde los años 50 las reformas de Ruiz Jiménez continuadas por las reformas no sé de Loratamaño de Garciamina o del propio Villar para sí yo creo que son reformas que van modificando las estructuras universitarias y yo creo que hoy nadie duda en reconocer que la reforma del año 70 fue una reforma muy importante es verdad que no se financió es verdad que no contó con los sectores y los agentes implicados y eso fue lo que nos movilizó porque entendimos que era una reforma impuesta desde arriba pero sin esa trayectoria sin esa prehistoria sería muy difícil entender lo que ocurrió en los años 70 y la segunda reflexión que quería hacer es que la capilaridad de las reformas o de las reivindicaciones estudiantiles en la sociedad fue muy limitada yo creo que se exagera si se dice que hubo una relación muy intensa que la sociedad o el tejido social acompañó al movimiento estudiantil no creo que sea verdad eso puede ocurrir en Barcelona pudo ocurrir en Barcelona en Madrid pero luego en Salamanca no nosotros éramos una vanguardia intelectual éramos un intelectual colectivo que íbamos por encima de la sociedad de la sociedad salmantina y que no nos sentíamos arropados por la sociedad salmantina la sociedad salmantina consentía era muy moderada tenía una determinada mentalidad estaba expectante a ver qué pasaba le atosigaba y le preocupaba las reivindicaciones estudiantiles vernos correr delante de los grises los golpes muchos estudiantes expedientados muchos condenados por el tribunal de orden público por tanto nosotros íbamos por delante éramos una vanguardia intelectual que muchas veces no contábamos con el apoyo de la sociedad porque iba bastantes pasos más para atrás era un movimiento de reivindicación en definitiva de unas élites intelectuales muy preparadas muy ilustradas con unas diferencias en eso con la sociedad en general muy notables por lo menos en Salamanca sí bueno han salido muchos temas pero yo quería continuar con este argumento me parece fantástico me parece o sea que coincido con tu apreciación esa burbuja o esa torre de marfil que era la intelectualidad universitaria no penetraba en el conjunto de la sociedad cosa que en la actualidad yo creo que sin embargo ha cambiado es decir que si estamos hablando cuarenta y tantos años después y ponemos la vista atrás y vemos como la universidad y la sociedad se relacionan en la actualidad estamos en un momento mucho mejor que en aquel momento es decir que la universidad en estos cuarenta años realmente ha servido de ascensor social que esa reivindicación del hijo del obrero a la universidad que era muy propia también junto con libertad de amnistía y estatuto de autonomía de alguna manera se ha hecho realidad es decir que los hijos de los obreros han ido a la universidad que la universidad de hoy no está restringida a unas élites que todo el mundo puede llegar a la universidad podemos ponerle peros pero que es una universidad diferente y es una universidad más cercana más capilarizada desde ese punto de vista con respecto a los profesores volviendo atrás hemos hablado de los penenes cierto pero también podríamos hablar del atroz desmoche que había ocurrido cómo se había descabezado la universidad cómo se había desde los tiempos de la guerra se había cercenado y cómo había que presentar un expediente de pureza ideológica para entrar y entonces claro el acceso estaba restringido y aquel que sacaba un poco la cabeza o sea tipo Aranguren lo descabezaban y claro es que estábamos viviendo eso eso es lo que había entonces los que salían eran los penenes los demás estaban descabezados desde tiempo atrás había en algunos casos el apoyo de algunos numerarios incluso de algún catedrático pero eran casos yo creo excepcionales pero algunos sí apoyaban yo recuerdo que en mi universidad llegamos a crear un comité para corregir exámenes con los profesores y nos reuníamos en un aula de la universidad incluso en los domicilios privados y esto no solo con penenes sino con algunos catedráticos quizá no convenga que digan nombres pero recuerdo perfectamente algunos catedráticos de historia moderna y de historia medieval cuyo nombre seguro que a todos le sonarán ¿verdad? que participaban de estas reivindicaciones y estuvieron abiertos a nuestra participación pero eran una minoría ciertamente fueron el germen también en parte de la autonomía ¿no? o sea con la creación del instituto por ejemplo de Castilla y León no he entendido me refiero a algunos profesores de universidad también a algún medievalista en concreto que formaron parte de lo que fue el germen después del instituto de Castilla y León sí, sí claro sí evidentemente estaba pensando en él ciertamente sí, sí desde ese punto de vista también la universidad aportó también mucho a la propia autonomía ¿no? de la comunidad autónoma ¿no? por lo menos como como foro de reflexión ¿no? ¿o no? sí yo creo que sí particularmente en la Universidad de León porque claro su andadura fue pareja al proceso autonómico entonces yo creo que se benefició de ese impulso y de ese brío del momento inicial la idea de transición al final es transacción entonces yo creo que hay triunfo de oposición y transacción de todos esa es un poco la acepción que podemos tener y luego algunas ideas yo sí que me atrevo a dar un nombre propio Manuel García Álvarez que fue el primer catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de León con una trayectoria política previa a su formación académica bueno pues muy marcada y que no fue óbice para que fuese el primer procurador de nuestra comunidad autónoma volvemos a esa conexión autonomía universidad y luego en el caso de León hay otro factor que vamos agregando el que en León hubiese una universidad permitió acceder no solo al obrero sino al hijo de la gente del campo yo soy un ejemplo yo vengo de un pueblo y probablemente a lo mejor si hubiésemos vivido hubiésemos tenido que ir a Madrid o a Valladolid o a Salamanca que eran los sitios tradicionales pero el tener la universidad en León incrementó ostensiblemente desde esos años 79 80 la primera la primera promoción en derecho es del 86 me parece entonces eso es factible es mucho es el acercamiento y esa conexión de las élites académicas por ejemplo cuesta pensar que en 1979 el catedrático Manuel García Álvarez hablaba siete idiomas era una persona que su formación había sido en Harvard entonces y eso en una universidad pequeñita con una capacidad de admiración porque yo no recibía aquellas primeras clases pero quien lo escuchó pues es que era el amor a la academia y el amor al saber y esa comunión entre tus estudiantes es que ahora estamos pugnando por recuperarla con mucha imaginación pero que a veces echamos de menos el estudiante ahora tiene una mayor no sé si iba a decir apatía probablemente no sea la palabra más correcta pero todo está dado es decir parten de que la situación bueno han vivido así es muy generoso y nada va a cambiar yo creo que en actos como este de esta divulgación de la cultura constitucional el mensaje es la constitución y la transición es un proceso vivo tenemos que seguir con ese compromiso y con esas responsabilidades que en ese momento fueron probablemente más enérgicas para conseguir ahora lo tenemos dado pero hay que seguir teniendo esa empatía constitucional al final eso es cultura constitucional están de acuerdo ustedes si bueno vamos a ver es verdad que la universidad en concreto aunque yo algo sé que es la universidad de Valladolid si que proporcionó una parte importante del capital humano de la primera de la autonomía incipiente de Castilla y León esta es una región que no tenía un sentimiento regional muy fuerte que hubo que crearlo y yo creo que hay que jugar un papel importante pues son las a las que yo he conocido como Jesús Quijano o Constantino Nalda o José Mazares y personas de la universidad que se implicaron políticamente y por tanto ahí fue una aportación yo creo que importante para fundar una comunidad autónoma prácticamente desde cero y para ponerla en el mapa porque al final el Estado de la Autonomía es lo que ha permitido a pesar de que no ha conseguido su objetivo primario que era encajar los nacionalismos periféricos en un proyecto común ahí hemos fracasado las cosas como son sin embargo ha conseguido poner en el mapa comunidades autónomas abandonadas por el centralismo y yo creo que y de alguna manera recortar las diferencias regionales y por tanto yo creo que eso fue un papel importante enlazando con lo que decía Francisco con el que también estoy de acuerdo es verdad que vivíamos un poco en la universidad una ficción porque había un grado de contestación al sistema que no se veía afuera y en ese punto yo creo que hay que reconocer honestamente que la capacidad de movilización de la oposición antifranquista era muy limitada muy limitada había partidos que cabían en un taxi como decía entonces solo el partido comunista era una organización potente y por tanto hay dos críticas que se están haciendo que se hacen a la transición una es cuestión a la calidad democrática digamos de la transición y viene a decir bueno que esto fue una imposición la monarquía fue una imposición la monarquía de Franco fue una imposición este relato un poco conspiranoico de que se nos impuso en contra de nuestra voluntad un sistema que los poderes fácticos etcétera bueno yo no estoy muy de acuerdo con esta enmienda a la totalidad hay otra crítica que tiene que ver con la impunidad ya la hemos visto bueno esto se puede se puede resolver se puede reparar se puede investigar la verdad por supuesto pero no tiene por qué ser necesariamente por la vía penal hay otras vías y últimamente han aparecido dos libros estos meses últimos uno es la contranarrativa de la transición española de María Luisa Balaguera una colega nuestra magistrada del tribunal constitucional en estos momentos y otro es el libro de Óscar Lazaga que lo presentó el pasado martes en Valladolid la conquista de la transición y tienen en común que tratan de reivindicar digamos el papel a su juicio papel decisivo de la oposición en la transición como que quienes realmente consiguieron traer la democracia a España bueno pues fue fue la oposición en el caso de Balaguer la oposición de izquierda sindical etcétera en el caso de de Alzaga la oposición moderada de la que él era un exponente importante bueno a mí me parece que son libros que están muy bien que aportan documentación etcétera pero eso que viene a decir que fue el pueblo español el que trajo la democracia bueno yo creo que se sobrevalora la fuerza que tenía entonces la oposición antifranquista se sobrevalora un poco la influencia que tuvo yo creo que yo soy muy clásico y comparto la versión oficial ellos denominan versión oficial así para el despectivo de la transición y creo que fue muy importante el papel de determinados protagonistas me estoy refiriendo al rey me estoy refiriendo que toma la decisión de nombrar a su vez presidente del gobierno que no quiso ser un monarca digamos de acuerdo con el guión continuista de las leyes fundamentales estoy hablando de Suárez por supuesto que tiene una gran capacidad una gran habilidad y una gran capacidad negociadora y estoy hablando de Santiago Carrillo por ejemplo un personaje fundamental en la transición y yo creo que el guión que el final no estaba escrito salió bien pero esto no estaba escrito en 1975 y que es verdad que la presión internacional y la presión de los sectores populares y de la izquierda fue muy importante para acelerar el ritmo de la transición pero esa transición fue dirigida desde arriba y fue pilotada yo creo que con mucho acierto por determinadas personas y por tanto yo creo que ese protagonismo no hay que rebajarlo y que fue una transición controlada en todo momento fue una transición bajo control y no un movimiento digamos popular como en otros países ¿y la universidad en ese momento qué papel ocuparía entonces? desde su punto de vista claro bueno la universidad era una especie de isla donde el franquismo tenía muy poca presencia y donde efectivamente había un predominio cultural de la izquierda clarísimamente pero insisto como se ha dicho esto no era lo que pasaba fuera de los muros de la universidad en la universidad sí pero eso ha ocurrido también en otros regímenes autoritarios es un rasgo común de los regímenes autoritarios que se van deslegitimando y uno de los factores casi siempre es la prensa la universidad los intelectuales suele ocurrir ¿ya ha ido pareja la vida de la universidad a la transición española y un poco al discurrir ya de los años de ir consolidándose esa transición o se ha quedado o se ha ido un poco queriendo guardar esos privilegios de los que están hablando y de esa torre de marfil en la que todavía estaba en ese momento cualquiera vamos a ver el otro día hemos tenido las elecciones de representantes de estudiantes en la universidad de Burgos y ha votado el 20% de los estudiantes hemos tenido elecciones al rector el año pasado ha votado bueno al rector más pero a claustro el 5% de los estudiantes me da una pena tremenda tantos años reivindicando participación de los estudiantes era uno de los principales gritos en aquel momento lo fue aquí en la reforma de los estatutos de la universidad y cuando yo entré a estudiar derecho en el año 84 que bueno pues que entró la policía en la universidad y que está bueno y era el principal grito participación de los estudiantes y ahora dices bueno y para qué participación es como una desesperanza entonces hay algo que pasa hay algo que pasa que los estudiantes no ven o no perciben que haya un ámbito en el que pueden estar representados y pueden tomar decisiones porque pueden tomar decisiones muy relevantes y tienen huecos muy determinantes para la toma de decisiones en las universidades y sin embargo no se aprovechan suficientemente o quienes lo aprovechan vienen muy incentivados desde fuera de la universidad entonces desde ese punto de vista desde esa percepción yo creo que en algo estamos fallando en las universidades o no somos capaces de trasladar a los estudiantes que su capacidad de decisión es realmente importante o no o no la ejercen desde ese punto de vista y ciertamente sí que la universidad ha ido pareja es verdad que también desde esa yo vuelvo a incidir en que me parece una universidad más cercana más capilarizada hoy la sociedad nos exige mucha más responsabilidad o nos nos dicen nos critican porque no salimos porque no estamos entre las mejores universidades del mundo o porque nuestros titulados nos emplean o por mil cosas es decir que la universidad la sociedad mira mucho a la universidad en la actualidad desde ese punto de vista también creo que bueno pues estamos en un momento diferente y que nos exige o nos pone ante retos a nosotros esa universidad creo que sí que ha cambiado ha cambiado mucho al hilo de lo que ha cambiado España porque España hace 40 años y España de hoy pues en fin lo hemos vivido pues efectivamente lo sabemos y la universidad también la universidad española también ha cambiado es mucho mejor es mucho mejor yo hace poco hemos tenido un encuentro de secretarios generales de las universidades y nos ponían datos y hubo una exposición de una comparativa entre el avance de la universidad francesa y de la universidad española por tomar como referencias porque siempre nos quejamos de la poca presencia internacional de España de las universidades españolas o el poco impacto científico de nuestros trabajos y cómo había evolucionado la universidad francesa y el impacto científico de la ciencia realizada en Francia y la hecha en España y claro en los años 70 o sea la diferencia era brutal y sin embargo ahora estamos un poquito por debajo pero no mucho por debajo entonces claro y ha sido estos 40 años estamos hablando de la evolución entre los 70 entre el año 70 y el año 2021 o sea que efectivamente pues sí hemos mejorado igual que la sociedad ha mejorado ¿Están de acuerdo que la universidad ahora es mejor de lo que era entonces cuando comenzó la transición? Pues sí yo creo que sí evidentemente ¿no? Tiene que ser que sí como el vino con el tiempo mejora seguro pero no simplemente por reposo sino por acción es decir es porque estamos trabajando y quizá en esa en esa reivindicación que hacemos y que yo desde el punto de vista de primera persona hago en una universidad pequeña es que lo tienes que hacer todo yo tengo que investigar tengo que dar a clase tengo que ayudar a ordenar la biblioteca recibir a mis estudiantes viene algún profesor extranjero yo le recibo y yo no descuido esa dimensión internacional que estamos aludiendo ¿quién le iba a decir a mi padre que yo iba a estar dando una conferencia en la George Mason University o en Melbourne que fue el último viaje que hice antes del confinamiento hablando sobre el sistema autonómico en España entonces eso es porque yo estoy en la Universidad de León y entonces yo hacemos un esfuerzo para que nuestro entorno reconozca esos esfuerzos personales que quizá falta esa colectivización es decir cada uno vamos un poco de Quijotes ahí peleando contra todo y unirlos todo esa dimensión internacional y quiero retomar porque somos los más generalistas los más específicos están en este lado la transición yo tengo una tesis matizada la transición fue un resultado quizá un poco un periodo una ola más es decir era un periodo ya había un régimen que estaba agotado que no quiere decir que hubiera pequeños satisbos el golpe de estado del 81 fue otra vez una una beta que afloró una nueva colada ahora desgraciadamente en este contexto pero ya estaba agotado entonces en ese contexto de un sistema que se había agotado y que había agotado a todos también también ese liderazgo personal esa esa implicación de la sociedad por activo por pasiva es decir por ya dejar hacer y dejarse hacer y dejarse arrastrar en la nueva ola democrática y sobre todo hay otro elemento internacional en esos liderazgos personales el apoyo político y luego constitucional pero político desde el famoso contubernio de Múnich hasta las amistades otra vez personales de Billy Brandt con el señor Felipe González Soares con Carrillo Giscard d'Estaing Giscard d'España es decir no estábamos solos había mucho interés desde Estados Unidos había mucho interés en que esto no fuese una tierra de nadie que viniesen a conquistar desde el comunismo es decir estaba muy claro que no teníamos otra salida en el mapa internacional que ser una democracia constitucional y luego estaba la Unión Europea en la Comunidad Económica Europea que nos iba dando una palo y la zanahoria nos decía que sí pero luego es que no cumplís estos requisitos otro informe os apoyamos hay un en uno de los documentos que yo leí para un trabajo sobre esta informa visión a cintra o a cestra aparece que un informe del Parlamento Europeo da credibilidad a la convicción democrática del señor Adolfo Suárez hombre valgame Dios pues claro que sí estábamos implicados porque ya no había más remedio entonces en ese sentido y ahora hay un proceso de revisionismo está de moda hablar de la transición y ¿dónde echo yo de menos esto? pues en las facultades de derecho nosotros en derecho nuestro derecho constitucional antes político yo sí que cuando empecé a dar derecho político uno hablábamos de la transición ahora encomendamos esto a los historiadores pues en León hablamos muchísimo de Alfonso IX los de Creta nuestra aportación a la León cuna del parlamentarismo y también a esta dimensión entonces yo creo que tenemos que renovar y recordar a esa especie de recordar constantemente los libros de estas navidades van a ser estos yo ya el de Alzaga ya lo tengo el de María Luisa también es decir está en los medios de las academias en las librerías está de moda hablar de la transición vamos a ver si esto permea en nuestros estudiantes les llega y conseguimos una especie de revulsivo ¿no? yo echo de menos esto esto yo por ejemplo gestiono el acceso el acceso a toda la universidad y a partir de ahí pues las facultades estamos en las pautas normales los alumnos quieren ser ingenieros aeroespaciales quieren ser biotecnólogos quieren ser médicos y sorprendentemente por ejemplo la facultad de derecho o las facultades de letras de filología clásica hispánica lengua española inglés también se están llenando es decir estamos buscando un equilibrio por lo tanto ¿la universidad está al lado de la sociedad? sí yo creo que sí a lo mejor de una forma muy callada no estamos reivindicando no tenemos ese papel de líderes no somos un Enrique Ruano no estamos ahí en la primera pero estamos estamos y no debemos dejar de estarlo el hecho de que haya unidades para gestionar los startups las empresas que están empezando que tengamos esa conexión empresa universidad sociedad universidad con asociaciones con los mayores pues ir a los colegios ahora cuando estos días yo hago un recorrido por los tours a los chiquitines pues con otra constitución para niños bueno pues ahí estamos y el hecho de que vaya una profesora de la universidad pues les gusta y bueno estamos haciendo yo quería decir algo tampoco creo que haya que enfatizar exageradamente el apoyo internacional al proceso de reforma política yo creo que no hubo un apoyo no sé si me corregiréis un apoyo decisivo ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos yo creo que se mantuvieron expectantes y probablemente muy contentos de que el proyecto reformista desde dentro del aparato de Estado funcionara y funcionara bien y sobre todo a partir del apoyo de la oposición democrática pero un apoyo internacional decisivo yo no lo vi donde sirve un apoyo internacional importante es al partido socialista muy importante de cara a configurarlo como el gran partido de la oposición y responsable en parte no solo por ese factor del resultado que se produjo en las primeras elecciones generales donde todavía había gente que pensaba que el gran partido de la oposición al ejemplo italiano iba a ser el partido comunista entonces el apoyo internacional de la integridad socialdemócrata de Billy Brand de otros líderes los suecos etcétera yo creo que fue un factor muy decisivo en la recuperación de espacio político por parte del partido socialista más allá de que funcionara la memoria histórica lo que había ocurrido en la república que probablemente también estuvo presente en algunos segmentos de la población española lo de la internalización también en el ámbito universitario porque en los años en que yo era estudiante la gente no mucha pero había gente profesores y estudiantes que salían ya al extranjero y tenían contacto con estudiantes y con profesores del extranjero nosotros leíamos textos y obras y manuales de autoros extranjeros a veces de forma un tanto críptica o supersticia pero leíamos textos en historia por ejemplo de Pierre Vilar uno de los grandes prebostes del materialismo histórico o leíamos a Tuñón de Lara que se había exiliado en la república ¿verdad? entonces leíamos esos libros llegaban bien directamente de Francia o traducidos por editoriales argentinas los ADA etcétera etcétera o fondo de cultura económica de manera que ese aspecto internacional también está presente en la vida universitaria sí bueno nosotros seguimos explicando la transición y le dedicamos le dedicamos una lección una cosa nada más y es que el tema de la transición forma parte de los estudios históricos muy pronto es decir muy pronto en las universidades en los departamentos se empiezan a publicar libros sobre la historia de la transición ya a finales de los años 70 y muy pronto también va a formar parte de los planes de estudio no sé en Valladolid en Burgos en León pero en Salamanca tenemos dos asignaturas una historia de la transición española y otra historia de las transiciones a la democracia en Europa la manera que también forma parte del acervo cultural y académico de las universidades el estudio de la transición bueno luego con hipótesis diferentes sobre cómo se hizo quién la hizo o quién colaboró más o menos un dato nada más es verdad que la reforma es del aparato del Estado es una reforma de los reformistas eso yo creo que nadie lo duda pero que tuvo que contar necesariamente con el apoyo de la oposición para dar credibilidad democrática al proceso de reforma de tal manera que hay un momento en que se dan cuenta que se necesitan mutuamente la oposición se da cuenta de que al final el final es el mismo sobre todo después de haber pedido la abstención en el referéndum de la ley para la reforma política y la oposición perdón los reformistas o aperturistas necesitan de la oposición para llegar al final para dar credibilidad abundando en eso precisamente yo creo que efectivamente oposición oposición y gobierno reformistas estaban condenados a entenderse porque efectivamente el gobierno tenía el poder controlaba todos los resueltos del poder pero no tenía pedigrí democrático no tenía credibilidad democrática y esa legitimidad naturalmente es la que aporta a la oposición y parten de posiciones muy diferentes pero el último tramo de la transición lo hacen juntos y lo hacen juntos frente a los intentos de desestabilización etcétera ahí está la amnistía ahí está la negociación de la ley electoral ahí está la legalización del partido comunista etcétera a partir de ese momento del 77 ya hacen el camino juntos es que aquí la transición española tú has aludido a otras transiciones efectivamente se inscribe no es una operación rigurosamente original o inédita se inscribe en un proceso de expansión universal de la democracia que tiene lugar en las dos últimas décadas del siglo XX en el sur de Europa en Latinoamérica en luego más adelante en los países del este pero en el caso español tiene una singularidad y es que es más difícil encontró dificultades objetivas más complicadas mucha conflictividad crisis económica que complicó mucho la cosa terrorismo terrorismo de ETA pero terrorismo de extrema izquierda terrorismo de extrema derecha etcétera y por lo tanto era una tarea muy complicada y aquí había dos dilemas había un dilema o reforma o ruptura la oposición ¿qué planteaba? pues la ruptura un gobierno provisional y la apertura de un proceso constituyente pero claro la oposición no tenía fuerza no estaba en condiciones de imponer su solución porque tenía una oposición que no tenía no tenía esa capacidad para imponer su proyecto y al final digamos hábilmente se encuentra esa fórmula imaginativa de la ley para la reforma política que es bueno vamos a utilizar los mecanismos de revisión de las propias leyes fundamentales para sin quebrantar la legalidad en ningún momento de la ley a la ley a través de la ley pues llegar al escenario un escenario democrático inequívocamente democrático y esto es la ley para la reforma política esta solución híbrida con ingredientes de reforma pero con ingredientes también de ruptura y así se superó ese dilema y hacía referencia al referéndum de la ley para la reforma política que da una idea de cómo estaban las fuerzas porque yo creo que la constitución española en las 68 refleja muy bien la correlación de fuerzas que había en aquel momento es un producto histórico que refleja muy bien las aspiraciones de entonces y fijaros en el referéndum ley para la reforma política una vez que las cortes franquistas aprueban la ley para la reforma política la oposición pide con la boca pequeña sin mucha convicción la abstención bueno pues la ley para la reforma política se aprueba en referéndum nacional diciembre de 1976 con un 77 de participación a pesar de la consigna de la oposición y con un 95% de votos favorables un insignificante porcentaje de votos en contra que sería digamos la ultraderecha de manera que la transición se hizo como la gente quería que se hiciera y por eso refrendaron la ley para la reforma política y por eso en las elecciones del 77 el pueblo español optó por las opciones moderadas tanto a la izquierda como a la derecha por el Partido Socialista y UCD y por lo tanto yo creo que uno de los méritos de esta transición es haber sabido interpretar bien el sentir de la gente lo que la gente quería la gente no quería volver a la guerra civil el recuerdo de la guerra civil está muy vivo todavía muy vivo por tanto se trata de llegar a un acuerdo de no resucitar los enfrentamientos del pasado y nos enfrentamos y esa es una de las dificultades añadidas a un aparato institucional del Estado que no había sido depurado que no había habido exigencia de responsabilidades que está intacto policía fuerzas armadas aquí no es como en Portugal que las fuerzas armadas dan un golpe la revolución de los claveles aquí teníamos unas fuerzas armadas vigilantes ya en el 76 dimite vicepresidente de Santiago en el 77 dimite el ministro de Marina con la legalización del PC y luego tenemos el 23F por si hubiera alguna duda por si hubiera alguna duda ahí estaban las fuerzas armadas y era el principal obstáculo la amenaza a diferencia de lo que ocurrió en otros países de manera que fue complicado pero yo creo que se hizo porque conectó con lo que la gente quería pues esta va a ser la última reflexión porque se nos ha terminado desgraciadamente el tiempo nos quedamos siempre es un gusto escuchar a profesores universitarios de la talla de los que tenemos esta tarde aquí con nosotros reflexionar sobre la constitución española que está a punto de cumplir 43 años si no me equivoco y sobre la que todavía parece que hay bastante que hablar y en este momento especialmente les agradecemos mucho a todos a Francisco de Luis a Julio Pérez a Esther Seijas y a Juan María el haber estado con nosotros esta tarde reflexionando y recordando un poco cuál ha sido nuestra historia reciente muchas gracias 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 a todos gracias 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 gracias